De acá, de por lo más bonita era su papá, de Tres Valles creo que se llama. Y entonces, como en la parábola bíblica, como Lázaro, al día 21 se levantó y otra vez se puso a recorrer el país, se levantó y anduvo junto con todos ustedes. Y ahora sí, a construir Morena y a consolidar este movimiento. Y llegó la hora de que se hiciera realidad la esperanza porque en el 2018 ustedes, los adultos mayores, los jóvenes, los maestros, los profesionistas, todos, más de 30 millones de mexicanos, convirtieron a Andrés Manuel López Obrador en el presidente más votado en la historia de este país. Y en diciembre, cuando tomó posesión, pues había que cumplir la palabra. Y por eso, el 3 de diciembre mandó una iniciativa de ley para que los programas sociales, la pensión alimenticia, para los adultos mayores, se hiciera una realidad. Y entonces, meses después, en enero, febrero, los servidores de la nación se dedicaron a recorrer el país para censar a todos, porque teníamos que saber cuántos eran, dónde estaban y cómo se llamaban los adultos mayores. Porque teníamos una cita con la historia y a finales de marzo y principios de abril del 2019, finalmente, finalmente, se hizo justicia. Porque en este país, hasta antes de esa fecha, un herrero, un campesino, un agricultor, un ejidatario, un carpintero, un plomero, un bolero, un albañil, un peón de albañil, un ama de casa, un vendedor ambulante, de los que venden comida, o dulces, o aguas, o refrescos en la calle, no tenía derecho, no tenía derecho a una pensión, nunca, hasta ese día. Parecía fiesta. Los adultos mayores fueron a las escuelas, a las bibliotecas, a las plazas públicas, a las oficinas de telégrafos de México. Y llegó, 2019, días después, el tan ansiado día, el histórico día, y los adultos mayores de este país empezaron a cobrar, finalmente, una pensión universal. No hay ningún adulto mayor de este país que esté excluido de eso, porque es un programa universal. Es para todos, desde el más modesto, hasta el más encumbrado, porque, miren de qué tamaño es la generosidad del presidente, que hasta quienes pagaban eso, de peligro para México, tienen derecho a una pensión universal. Y, miren, como ya viene el tiempo electoral, pues ya empezaron otra vez, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, a decir, ah, ahora que ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a acabar la pensión universal para los adultos mayores. ... ... de los expresidentes de la república y que desaparezcan en la pensión universal para los adultos mayores y todos los programas sociales del presidente porque dijo esos que reciben la pensión y los programas sociales son unos, no lo voy a decir porque ustedes merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento ustedes son grandes, son nobles, trabajadores, generosos y los adultos mayores ya aportaron muchísimo a la construcción de México pero el zángano es él, el vividor es él, no el pueblo y miren a ver a ver si así entiende qué les parece si hacemos una encuestita nada más que esta encuesta no va a salir ni en el universal ni en el reforma ni en televisa ni en el financiero no, hay ninguno de esos allá solamente publican las que les pagan porque hay encuestas para que ustedes lo sepan que se llaman encuestas anímicas porque le levantan el ánimo al que las paga o a la que las paga y para que se las publique ya ayer me enseñaron otra frase me digo licenciado son encuestas para el bienestar le digo ¿cómo que para el bienestar? ¿sí? para el bienestar del que las paga o de la que las paga que son las que aparecen ahí entonces no va a aparecer ahí pero nosotros nos vamos a encargar de difundir a ver primera pregunta ¿ustedes están de acuerdo con que regrese la pensión de los expresidentes de la república? mire con los 230 millones de pesos que cuesta eso se pagarían 53 mil pensiones para los adultos mayores que bueno que ustedes no quieren que regrese ahora la otra pregunta nada más que escuchen la bien hasta el final ¿ustedes están de acuerdo en que continúe la pensión universal para los adultos mayores y que intentemos bajarlo de los 65 a los 63 años? no pues ya estamos del otro lado ya el pueblo manda ustedes deciden y que quede constancia que aquí en Córdoba no quieren que regrese la pensión de los expresidentes y quieren que continúe la pensión universal para los adultos mayores y todos los programas sociales pues ya ante tanto cariño y reconocimiento pues mejor les tengo una buena noticia a ver ¿de cuánto es la pensión que recibes? 4 mil 800 pesos 4 mil 800 pesos universal ahí voy siéntate porque no te me vayas a caer de la emoción 4 mil 800 pesos pues ya a partir de enero del próximo año vas a aumentar 25% va a ser de 6 mil pesos a ver que lo escuche Fox tenga para que aprenda y miren no nada más es Fox que no quiere al pueblo ahora como en antaño ya empezaron otra vez Televisa ¿se acuerdan como les dije que había desaparecido el presidente durante décadas no lo mencionaban para nada de las televisoras solamente Televisión Azteca esa sí transmitía un programa todas las noches que se llamaba La Hora de la Verdad pero Televisa calladito como momias pues ahora ya empezaron a mí no me sacan ni en sus entrevistas ni en sus noticieros ni nada de eso cuando era yo secretario de gobernación y me tocó cubrir al presidente porque se había enfermado de COVID en las noches de puro morbo prendía yo la televisión y decían el gobierno de México informó en la conferencia mañanera no decían quién ni mucho menos ponían una imagen en mí y ahora menos pero les digo algo y se los digo con todo cariño a mí Televisa me vale un soberano cacahuate no me interesa saben ustedes que es lo que verdaderamente me interesa lo verdaderamente importante es que yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes con ustedes sí y que ustedes nos digan vamos hacia acá vamos hacia allá eso es lo único verdaderamente importante hasta les platico que un amigo al que quiero mucho fue a verme el otro día a Poza Rica hace como 15 días y cuando terminó nuestra asamblea informativa me dijo oye manito ¿qué pasó? vengo de emisario ahí le digo de emisario ¿de quién? si yo no le debo a ningún banco ya ven que acostumbran a mandar a cobrar y me dicen no emisario de los señores de Televisa de los dueños de Televisa ahí le digo ¿y eso qué quieren? que te invitan un café para que ya se arregle todo y vuelvas tú a las entrevistas y le digo ay hermanito te agradezco nada más que dile que yo soy alérgico al café la verdad la verdad la verdad se la digo yo no soy alérgico al café al único café que soy alérgico es a esa agua de calcetín que han de tomar en Televisa yo aquí en Córdoba con ustedes un tinaco de café el mejor café del mundo es el café de Veracruz y es un reconocimiento porque no nada más a la generosidad de esta hermosa tierra que permite el mejor café del mundo sino al trabajo de los hombres del campo porque cultivar el café tiene su arte su ciencia se requiere de paciencia de dedicación de trabajo y eso lo tiene de sobra los veracruzanos los agricultores veracruzanos y le digo no nunca porque los principios no se venden no se cambian así nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador cuando no nos sacaban decíamos él nos lo enseñó si este pueblo se organiza no nos gana Televisa y se reían de nosotros se burlaban al final en el 2018 les demostramos que era verdad que el pueblo no se equivoca porque nos organizamos y les ganamos a Televisa y les vamos a volver a ganar porque ahora estamos mejor organizados ahora contamos con ustedes y yo pues aprovecho para informarles que mi partido Morena nos nombró como delegados nacionales en defensa de la cuarta transformación y puso a nuestra disposición para estos recorridos cinco millones de pesos dije para aviáticos para el pago del avión del hotel del camión de las casetas de la comida hasta del gel ese que usa uno para matar el bicho de este que eso lo podía uno pagar con ese dinero y yo les dije no no lo acepto rechacé ese financiamiento público le pedí a Mario Delgado que lo regrese a la tesorería de la federación que es como la caja del gobierno y que ese dinero se destine a la remodelación ampliación equipamiento reconstrucción de dos centros de salud de las comunidades más abandonadas de México de Metlatono Guerrero y de Guayacocotlán Veracruz allá arriba en la sierra donde colinda con la huasteca y de alguien y les pedí también que va a sobrar porque cuando lo administra la gente sobra que le destine a dos municipios más a uno en Aguascalientes y a otro en Oaxaca y ahorita me acabo de comprometer porque ya saqué cuenta y yo creo que sí nos alcanza para uno más y que allá en Zangolica vamos a hacer una asamblea y que la gente decida a qué centro de salud va eso es lo menos eso es lo menos que podemos hacer con ese recurso miren yo les platico que he recorrido todo el país acompañando Andrés Manuel López Obrador aquí en el 2005 éramos un puñado y aquí veníamos a construir las famosas redes ciudadanas y así lo hemos acompañado por prácticamente todo el país y él nos enseñó que era con las tres S suela de los zapatos sudor de las frentes y saliva que es la palabra que se empeña porque se tiene que cumplir la palabra que se compromete y pues yo recordaba hoy ustedes me me dirán cuando escucharon ustedes que Andrés Manuel pidiera dinero para aviáticos nunca miren yo me acuerdo que salíamos muy temprano a los municipios a las plazas y la jornada siempre terminaba como a las 6 7 de la noche y nunca faltó en cualquier rincón del país un compañero o una compañera que invitara a su casa a veces a veces en los más modestos había un poco de agua un platito de arroz y frijol que se compartía y a veces hasta tortillita gruesa de esa de comal pero nunca faltó nada y saben por qué nunca faltó porque el pueblo mexicano tiene algo que no tiene ningún pueblo del mundo es su bondad su generosidad su solidaridad aquí en México y diganme cimiento aquí en México si sabemos que un vecino está pasando hambre le compartimos de nuestro plato y también si sabemos que un vecino que una vecina está enfermo y que a veces no tienen ni para la medicina ahí va la señora con el remedio con la medicina para compartirla y ya no digamos cuando se pierde un secreto ahí estamos todos junto a ellos eso es algo tan hermoso que no lo tiene ningún país del mundo ni los rusos ni los chinos ni los japoneses ni los alemanes ni los franceses ni los italianos ni los españoles ni los brasileños ni los americanos lo tienen solamente nosotros los mexicanos que vive el pueblo de México y entonces pues ahí aprendimos nosotros a conocer a la gente y a estar al lado de ellas y por qué se los platico porque pues ya les platiqué ¿no? que los de Televisa no nos quieren y que entonces ya me mandaron ahí un buscapié decimos en mi pueblo un reportero que me preguntara me dice oiga es que andan diciendo que usted es el consentido del presidente y le digo no no, no soy el consentido del presidente porque él lo dice ah, porque usted y él son paisanos ah, le digo pues sí somos paisanos yo soy de Tabasco él es de Tabasco somos paisanos claro ah, me dice pero es que usted dice que es su amigo a verle nada más piensa le digo un presidente de la república puede nombrar secretario de gobernación a quien quiera pero nombra a sus amigos a sus compañeros de lucha a los que lo han acompañado en el trayecto y que él cree que son los más capacitados ¿a poco quieres que André Manuel López Obrador o querías que André Manuel López Obrador nombrara de secretario de gobernación a Santiago Crilo a las lumbreras de Alito Moreno o al Bribón de Yunes ¿no? pues se gobierna con los compañeros con los amigos y me dice ah, pero es que andas diciendo que es tu hermano y le digo no no te equivoques yo no andas presumiendo no le digo no te equivoco yo no lo presumo es más le digo el que me presume es él y le dicen ah, ¿cómo está eso? ah, le digo mira cuando me nombró secretario de gobernación grabamos un video y dijo ante la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero palabras más palabras menos he tomado la decisión de nombrar secretario de gobernación al todavía gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández que es mi hermano y compañero pues si él lo dice el que me presume es él y yo pues me dejo querer ni modo que yo me niegue entonces ahí vamos a seguir junto a usted caminando en las asambleas informativas como este hace rato y así inicié les dije que llevábamos 103 104 asambleas informativas y si tenemos ese número de asambleas y superamos como por 50 al que más se me acerca de mi compañera o mis compañeros pues para qué necesitamos a Televisa no es aquí aquí con ustedes que le vayan perdiendo el miedo porque si les vamos a ganar y miren y se los digo aquí en confianza porque yo aquí me siento como en casa ya está ganas me dan de irme a comer una torta ahí al borrego se me hace que se la van a tener que aguantar porque ya está soplando el viento del sureste y va a seguir soplando y se va a consolidar la cuarta transformación de la vida pública nacional y tenemos un pendiente porque hay una asignatura que el año que viene el año que viene más temprano que tarde lo veremos se va a reformar se va a modificar el poder judicial de la federación y la suprema corte de justicia de la nación hay hay que estar preparados porque la iniciativa ya está la decisión depende de todos y cada uno de nosotros hay que participar para que se termine tanta impunidad y tanta injusticia en México mire ya basta de que un ministro de la suprema corte gane 600 mil pesos al mes y un humilde carpintero si bien le va saca 4 o 5 mil pesos al mes y el carpintero entrega su vida para construir el país mientras el ministro en la comodidad de sus oficinas pero además hay que decirlo con todas sus letras en este país en nuestro México desafortunadamente la justicia está a merced del mejor postor al que paga para obtenerla allá en Aroizaba se me acercó un señor y ahora que llegamos aquí a Córdoba un señor me dice ayúdeme no puedo me están quitando mi terreno y aquí les pregunto cuánta injusticia a ver cuando han escuchado ustedes que un humilde agricultor campesino ejidatario de aquí de Córdoba o de Veracruz le haya ganado un juicio en defensa de su parcelita de su pedazo de tierra a un rico a un potentado nunca la justicia de los grandes varones que allá van a la Suprema Corte todos los días con sus abogados como Diego Fernández de Ceballos pero no hay justicia una maestra a la que yo quiero admiro respeto a la que escucho mucho a la que me aconseja me dijo un día hace como tres semanas Adán Augusto en México la injusticia es como la serpiente solo muerde a los que están descalzos a los que no tienen para un par de huaraches a los pobres a los oprimidos a los marginados de siempre pero eso va a terminar porque con su decidida participación vamos a transformar al poder judicial a la Suprema Corte y va a haber justicia en México justicia para todos y aprovecho también para decirles que lo más bello de la cuarta transformación desde luego que son los programas sociales programas para adultos mayores las becas Benito Juárez la ayuda para las personas con alguna discapacidad el programa sembrando vida en fin todos los programas sociales hay obra el sureste está hasta arriba ya el tren maya la refinería el transísmico programa la escuela es nuestra las presas allá en el norte del país el acueducto para que no falte agua en Monterrey muchas obras el programa Is Bienestar que es el rescate de la salud pública universal y gratuita porque va a llegar el día más temprano ya muy pronto en que en todos los centros de salud haya médicos y medicinas y que los mexicanos podamos ir a atendernos a donde querramos y siempre habrá una buena atención siempre habrá servicios de salud de primera pero lo más bello de todo es algo que se engloba en cuatro palabras revolución de las conciencias eso es lo más hermoso cuando uno entiende que ustedes mandan que finalmente hay justicia para ustedes que hay programas sociales y que estamos ganándole la batalla la marginación y que cada día estamos construyendo un mejor México un mejor un México más igualitario es porque ya está instalada en todos nosotros la revolución de las conciencias esa misma maestra me dijo mira la revolución de las conciencias es distinguir entre lo bueno y lo malo entre los buenos y los malos y no olvidemos nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal esa es la revolución de las conciencias y esa ya es irreversible ya no tiene camino de regreso ya el pueblo manda y el pueblo soberano el enorme pueblo de México va a seguir mandando y va a seguir apoyando en el último tramo de su gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos entre todos a consolidar la cuarta transformación y a construir desde el relevo generacional el siguiente paso de la cuarta transformación muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos y que viva Córdoba que viva el trabajador generoso y bondadoso pueblo veracruzano que viva Veracruz que viva México que viva Tres Manuel López Obrador muchas gracias a todos muchas gracias gracias